El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenides a un nuevo episodio. Las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad al goce y ejercicio de sus derechos provienen de la misma sociedad. En tanto esta no sea concientizada sobre la igualdad de derechos que debe imperar sobre todo ser humano, la discriminación y la exclusión seguirán siendo una constante. Nos encontramos en un proceso de adopción de políticas y normativas jurídicas adaptadas desde el modelo social inclusivo, en el que se rescata el valor de la persona y el reconocimiento de sus derechos fundamentales, aquellos de los que no pueden ser despojados, menos aún en razón de una discapacidad. Es fundamental transversalizar en todos los planes, programas y en todas las políticas públicas el enfoque de discapacidad para avanzar hacia un desarrollo inclusivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitrón en esta temporada. Hola, hoy vamos a tocar un tema que, digamos, herencia de los para-americanos y los para-panamericanos. Estos ambos eventos realizados hace poco acá en Lima, pues nos han dejado... Había mucha gente que estaba un poco escéptica de cómo se iban a realizar, me incluyo. Pero parece que han dejado una buena herencia, una buena herencia en la medida en la que nos hemos dado cuenta que hay más deportes aquí en el Perú, además del fútbol, que necesitan apoyo, que es bueno ver a los chicos, a las chicas entregados a una actividad deportiva. Es tan complicado en nuestro país ejercer una actividad deportiva. Y bueno, también nos ha dejado un sentimiento de peruanidad así bien exaltado, mucho feeling en las ceremonias de inauguración, en las de clausura, tanto de los para-panamericanos como de los para-panamericanos. Pero nos vamos a detener hoy en el tema de los para-panamericanos, porque nos hemos dado cuenta, como parece que necesitábamos verlo en televisión, necesitábamos ver un poco o sentir que no podíamos acoger de repente a otras delegaciones de otros países. Nos preocupamos por si los íbamos a hacer sentir cómodos, si teníamos una infraestructura adecuada y es... no sé si la situación es o no es la palabra, pero es curioso que sabiendo que acá en el Perú, acá en Lima, estamos hablando de Lima hoy, no vamos a ahondar en los problemas que hay en otras regiones, sabiendo que en Lima también hay un porcentaje de población que tiene problemas para movilizarse, pues nuestra preocupación fue cómo vamos a quedar con el extranjero, cómo vamos a quedar con los visitantes. Que no está mal que haya sido nuestra preocupación, pero a ver si esto nos sirve para mirar cómo van las cosas en casa. Y justamente para ver cómo van las cosas en casa, este es el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Ciudades y sociedades accesibles más allá de los para-panamericanos. Y para eso, en este primer bloque tenemos a dos personas que manejan muy bien el tema. Tenemos el arquitecto Jaime Huerta, él es autor del libro Discapacidad y Diseño Accesible, Diseño Urbano y Arquitectónico para Personas con Discapacidad de Arquitecto. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Y tenemos a Mariana Alegre, directora de Lima, ¿cómo vamos? Que ella analiza el tema de accesibilidad desde todos los puntos sabidos y por haber en sus redes sociales, pueden seguirla en Twitter. Mara, bienvenida. Gracias, bienvenida. No, un placer estar acá con usted, después de tanto tiempo. Bienvenidos a todos. Bien, amable. Bueno, decía, ¿no? Que los para-panamericanos nos sirven, nos han servido un poco para poder poner el foco en un tema que si bien vemos cotidianamente, digamos, nos hemos preocupado ahora porque ¿cómo vamos a quedar con los invitados, no? ¿Qué reflexión nos deja esto? Es que ya estábamos acostumbrados o teníamos ya como dado por sentado que Lima no es una ciudad accesible, amigable para las personas con problemas de movilidad. Y, bueno, hemos tenido que estar en el ojo del mundo para decir, ay, un ratito, sabemos que no están bien las cosas. Pero si sabíamos que no estaban bien las cosas, ¿por qué no nos preocupamos antes? ¿Verdad? ¿Quién empieza? En realidad, hasta donde yo he visto, desde hace 10 años para acá estamos cambiando un poco. Y el problema no solamente es la infraestructura, el problema es la gente, el problema son las personas. Las normas existen, pero no hay quien las fiscalice. Y acá nosotros no estamos acostumbrados a cumplir las normas. Si no nos ponen multas, si no nos hacen algún tipo de coerción, no lo vamos a hacer. Acuérdense del cinturón de seguridad. Nadie lo usaba hasta que empezamos a poner multas. Lo mismo pasa con las normas de accesibilidad, los parqueos especiales y todas aquellas cosas que se necesitan. Nadie las fiscaliza y como nadie las fiscaliza, no se hace. Claro, pero el hecho que nadie las fiscaliza implica que tenemos un vacío en el tema, no legal, pero si no tenemos las autoridades de repente, ¿qué pasa? ¿No están capacitadas? ¿No les interesa? ¿No es una prioridad? ¿Cuál es el problema? Yo creo que acá hay dos temas que se juntan y que generan un problema mayor. Por un primer lado tenemos aún, y aunque en vías de recuperación y de consolidación, una idea de una ausencia de ciudad, ¿no? Una ausencia de ciudad y un enfoque de ciudad pensada en las personas, sin entrar todavía al tema de las personas con discapacidad, que ha generado un desgobierno en tanto sistema y normas, un poco lo que mencionaban hace un momento, pero sobre todo también en cuanto a la lógica del desarrollo urbano en sí mismo y por lo tanto el diseño como tal. En ese escenario, la ciudad se ha presentado como un espacio caótico y sin ninguna visión de hacia dónde ir y más aún en un modelo en el que no era relevante que se preocupara justamente por ese ciudadano, ciudadana, niño, niña, adulto, mayor, quien fuese, que es finalmente el usuario principal y el que debiera ser el centro. Si a eso le sumamos que también existe una invisibilidad tremenda del enorme grupo de personas con discapacidad que existen en el país y en la ciudad de Lima, en concreto porque estamos hablando de ella, y no se le suma tampoco otros tipos de movilidad reducida y de dificultades que pueden tener, por ejemplo, todo el bloque de adultos mayores que tienen un ritmo de movilidad distinto al de una persona adulta completamente sana y con la energía y el físico pues apto. Tenemos entonces que es una ciudad y por lo tanto autoridades y políticas públicas que le están dando la espalda a un porcentaje inmenso de la población que están en su mayor medida restringidos a sus casas, haciendo un proyecto de vida que no es el que ellos querían ni el que se les puede ofrecer en torno a la ciudad y además generando un tremendo costo económico familiar y por lo tanto a la sociedad al tener que depender en algunos casos de un familiar, una persona de cuidado, etcétera, cuando podrían tener un espacio mucho más autónomo para justamente realizar las actividades cuales sea que estas quieran. Y en este caso no solamente hablo de personas con discapacidad física, también con discapacidad mental o con algún tipo de síndrome o estar dentro de una lógica de una neurodiversidad distinta a la clásica y a la que consideramos estándar, ¿no? Y por supuesto los adultos mayores, ¿no? Que tienen otro tipo de vulnerabilidad. Y bueno, y con esto, estos dos problemas, esta ausencia de enfoque de ciudad para las personas, esta ausencia de interés en la vulnerabilidad de un grupo concreto de la población, nos hace tener entonces una sociedad que se refleja en una ciudad que no es, no da oportunidades. Yo creo que es ahí donde hay que atacar el proceso. Y para eso hay un montón de cosas. Sí, claro, fiscalización, como ha mencionado el arquitecto, importantísimo, diseño, base, base, base. El libro mismo que usted ha hecho es lo que trata el centro, ¿no? Lo que pasa es que las bases están dadas. O sea, en este momento, por ejemplo, la ley dice que en las universidades se debería enseñar un curso sobre accesibilidad, pero ninguna universidad lo hace. También la ley dice quiénes son los que les corresponden los diversos espacios, pero tampoco se cumplen. Entonces, el CONADIS, que se supone que es la autoridad en discapacidad en el Perú, no cumple su función, se ha vuelto una feria de empleos, regalar sigas de ruedas, y eso no es la solución. La accesibilidad actualmente está basada en lo que es derechos humanos. O sea, las personas con discapacidad ya dejamos de ser una carga, somos personas con derechos y debemos tener la oportunidad para ejercer esos derechos. Y eso nos tiene que dar el Estado. La accesibilidad universal ya no significa solamente la infraestructura. La accesibilidad universal siempre la asociamos a la accesibilidad física, de edificios y qué sé yo, pero la accesibilidad es a todas las actividades de la vida, al empleo, a las comunicaciones, a la diversión, al ocio, al transporte. Entonces, nunca hemos hecho una cosa integral. Siempre estamos haciendo cositas. El otro día he visto en la televisión que el alcalde se subió a una silla de ruedas y casi se cae. Y a partir de ahí resulta que recién se da cuenta de que se necesitan rampas. Un grupo de funcionarios de la municipalidad se pusieron en silla de ruedas y se tomaron una linda foto. El año pasado, hace el año medio, se hizo un plan nacional de accesibilidad. Tuve la oportunidad de participar en la validación de ese plan. Yo lo que dije, esto es interesante, es muy bueno, pero si no continuamos, va a ser sencillamente un libro de buenas intenciones. Y así estamos. O sea, el plan nacional de accesibilidad existe. Nadie ha puesto absolutamente nada para hacerlo cumplir. Después, perdón, la municipalidad de Lima nos ha convocado para hacer una ordenanza de accesibilidad universal, pero que es una copia sencillamente de las normas de accesibilidad. Entonces, eso no sé yo si va a tener alguna importancia si es que no hay un plan para implementar estas normas. Y no solamente eso, sino que Lima debería tomar la rienda para hacer un plan para todas las municipalidades. Una ordenanza que sea común para todas las municipalidades. Es un ejemplo que se lleva luego a otras regiones, cuando alguien libera y hay la buena voluntad. Yo tengo dos comentarios complementarios. Uno es que, en la lógica justamente de pensar en una ciudad para las personas, muchas veces lo que ocurre es que... Primero que estamos pensando en una ciudad para el auto. Entonces, cuando se hace la inversión, esta pirámide de la movilidad sostenible y se diseña pensando en el peatón primero, hay que ir un poco más allá incluso. Y cuando se diseña pensando en la persona con discapacidad, cuando se diseña pensando en el niño pequeño, la capacidad de volver la ciudad más apta para todos es mucho mayor. Entonces, seguimos diseñando bajo el modelo del hombre adulto, sano, que es al que entonces se le plantean soluciones como puentes peatonales, que claramente no sirven, o se les dan alternativas que implican una carga y que luego esa carga es aún más pesada para personas que tienen cualquier otro condicionante, no solamente discapacidad. Cuidadores, hombres o mujeres con hijos pequeños, ¿no? Cruzar un puente peatonal resulta aún más complejo. Y en otro en el sentido de lo práctico, ¿no? O sea, la capacidad de implementar cambios a nivel de políticas y a nivel de infraestructura tiene dos caminos. El camino de lo nuevo, es decir, un proceso nuevo, una calle nueva. Tenemos tremendos espacios en la ciudad de Lima que están aún en vías de consolidación, con lo cual ahí está la oportunidad de invertir en calles, en pistas, en cruces seguros y accesibles. Con piso podotáctil, con semáforos peatonales con sonido cuando corresponda, donde corresponda también, ¿no? Con un mejor inventario de los elementos y el equipamiento urbano para que estén pegados hacia el lado que corresponde y dejando el espacio libre para que no hayan tropiezos para personas con discapacidad visual. Pero también está la capacidad de hacer la transformación sobre lo que ya existe, ¿no? Entonces cuando a mí me dicen, no, Mariana, olvídate, la ciudad no tiene arreglo, hay que poner una bomba, ¿no? Para que todo empiece a ir a que venga el terremoto y volvemos a construir. Y eso no es cierto, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de adaptar y de resolver, ni siquiera con plata de obra nueva, con plata incluso de mantenimiento, ¿no? Y con plata de rehabilitación las calles principales que corresponden a Lima, las calles locales que corresponden a los distritos, ¿no? Entonces, si bien sigo hablando de infraestructura básica, creo que la capacidad de tener y de incorporar en una lógica de normativas con consecuencias y con incentivos a las instituciones públicas, a las organizaciones privadas y al cotidiano de la ciudadanía hacen pues que eso acabe siendo más fácil de cumplir cuando tienes las condiciones en el entorno dada. Desafortunadamente, la discapacidad acá se ha transformado en una cuestión política. ¿Por qué? Las oficinas de personas con discapacidad en las municipalidades dependen de la contratación del alcalde de una persona. Y eso sirve para poner a alguien ahí que está políticamente unido al alcalde y pasan tres meses y lo sacan. Si el alcalde es consciente de la discapacidad, si el alcalde le interesa el tema de la discapacidad, todo funciona. Si al alcalde no le interesa, nada funciona. Eso pasa con todo. Yo he ido invitado a muchas charlas en municipalidades. Cuando el alcalde asiste, todos los funcionarios están ahí. Nadie se dorme. Cuando cita el gerente municipal, algunos gerentes se escapan. Cuando cita la encargada de discapacidad a la parte social, termino dictando charlas a personas con discapacidad que las llevan para hacer bulto. Entonces, ese es uno de los problemas. La concientización de la población para mí es una de las cosas más importantes. Y eso es para lo que han servido los paramericanos. Recién nos hemos dado cuenta que existe una población que tiene capacidades, que puede trabajar por el Perú y que puede hacer muchísimas cosas. Entonces, el esfuerzo que han hecho para conseguir esas medallas es mucho más encomiable que el de las personas que no tienen discapacidad. Claro, y ha quedado en evidencia ya que los paramericanos han sido transmitidos, los paramericanos también han sido transmitidos. Vamos a una pausa y regresamos con más reflexiones al respecto. Bueno, estábamos conversando fuera de micros y el arquitecto Huerta nos decía algo muy importante. Yo, particularmente, no lo había escuchado antes, pero sí me parece que es una frase que todos deberíamos tener presente. No sé si la puede repetir este arquitecto. Cuando la... ¿Cómo dijo? Cuando existe... Claro, la accesibilidad es la característica o la condición que tiene la infraestructura física para poder ser accesible para todas las personas, ¿no? En igualdad de condiciones. Cuando la accesibilidad existe, nadie se preocupa ni se da cuenta. ¿Cuándo nos preocupamos? Cuando no existen rampas, cuando no existen ascensores, cuando no existen protocolos para atender a las personas con discapacidad. Entonces, ahí estamos complicados. Si la accesibilidad... Nadie la reclama es porque existe, porque todo está bien. Acá, por ejemplo, este local, yo he parqueado en un sitio adecuado. Hay una rampa para subir. Todo es cómodo. Entonces, yo me siento muy bien. Seguramente, si tengo que ir al inodoro o al baño, va a haber un baño adaptado. Cosa que no sucede en la mayoría de la ciudad. Porque Lima es una ciudad muy poco amigable, caótica, como tú decías, para las personas con discapacidad. Y si estamos hablando de Lima cercado, ¿qué pasa en la periferia? Lima creció inorgánicamente y las calles que existen en los sitios de los conos son imposibles de transitar. Y los parapanamericanos nos han dejado también, creo, una cosa o una lección importante, ¿no? Porque antes de los parapanamericanos, cada vez que había noticias o cada vez que se encontraba que una persona con problemas de movilidad o con algún tipo de discapacidad hacía algo para lo que nosotros pensábamos que le era difícil hacer, pues salía como un bloque especial en las noticias, mira, tal persona con problemas de movilidad, puede hacer esto como si fuera un extraterrestre, ¿no? Que no era, ¿no? Y creo que los parapanamericanos, digamos, eran tantos los deportistas que estaban participando que era, o sea, no tenía sentido hacer una nota de, mira, como una persona con discapacidad logra... O sea, vamos, son muchas las personas con discapacidad que pueden tener una vida bastante normal entre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que, no sé si me equivoco, creo que deberíamos aprovechar esta coyuntura para dejar de ver a las personas con discapacidad como seres de otro planeta, ¿no? Que si logran tener una vida digna es, guau, un mérito. Y creo que también hay como una tendencia a victimizar, ¿no? O sea, creo que ese es justamente uno de los grandes desafíos que se plantean personas con movilidad reducida o con diversidad, no sé, en distintos fases que tienen que ir defendiendo su posición en el grupo en el que se encuentren desde una condición de extraordinario, ¿no? Entonces, creo que eso es justamente la ventaja. Una de las ventajas de unos juegos parapanamericanos es que nos muestran cómo la sociedad justamente es diversa y es distinta y todo eso es exactamente, tiene ventajas y desventajas en función de cómo enfrentas la comunicación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a nuestros hijos chicos que han estado pendientes y han estado viendo de una u otra manera los juegos, es para ellos mucho más natural que cuando, por ejemplo, cuando nos guiaban a nosotros y que de pronto eran, no, no menciones nada, no señales, más bien acá es una apertura a la conversación y a lo cotidiano, ¿no? Lo que pasa es que los medios en esta oportunidad nos han mostrado acciones positivas. Definitivamente, culpo mucho a los medios de la visión que tenemos de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Una telenovela, en la telenovela, cuando la telenovela baja, de repente la protagonista tiene un problema y se queda ciego. Se cae de la escalera. Ya, y se quedó ciego. Sigue la novela y cuando baja, de repente la operación milagrosa y le vuelve la vista. Cuando a una persona le ponen un accidente y queda en silla de ruedas y después milagrosamente lo sacan y sale caminando así como en cámara lenta. Entonces, los medios están mostrando una parte de la discapacidad que no es cierto. En este caso, igualito en los periódicos, yo nunca he visto, digamos, hasta ahora, informaciones positivas. Siempre sacamos el que está pidiendo los limones en la esquina y ese tipo de cosas. Ahora los panamericanos, los panamericanos nos han mostrado una diferente faceta de la discapacidad. Nos muestran las capacidades y no las discapacidades, que es lo que nosotros buscamos. Yo quiero que a mí me miren por lo que tengo, no por lo que me falta. Y eso es lo que todas las personas con discapacidad buscamos. Primero vean a la persona, después vean a los desirruedos o después vean la discapacidad. Lo que pasa es que, claro, como usted bien dice, se ha vendido una imagen al pobrecito, de la víctima, ¿no? Entonces, digamos, no estamos acostumbrados también a pensar que una persona que o sufrió un accidente o nació de determinada forma, pues no solo puede desarrollar una vida normal, entre comillas, sino que también tiene derecho a desarrollarla desde sus posibilidades, ¿no? O sea, hace un momento tú mencionabas que no había espacios de ocio que estaban adecuados para personas con discapacidad. O sea, que alguna vez he escuchado, bueno, primero tiene que procurarse que camine bien, por ejemplo. No sé, una persona tiene un problema para caminar, bueno, ya de repente no va a caminar bien nunca. O sea, bien, entre comillas, nunca. Entonces, ¿cómo haces que la ciudad sea amigable con esta persona que va a caminar de determinada forma toda su vida, no? O sea, no se piensa tanto en los adultos mayores como en las personas con discapacidad a que tienen derecho a algo más, ¿no? Sí, yo creo que además la milla extra, digamos, que es un poco ir todavía más allá de justamente brindarse infraestructura inclusiva y oportunidades, es cuando ya empiezas a adaptar a condiciones más específicas, espacios o oferta de actividades. Entonces, claro, puedes tener un museo fantástico que ojalá se conviertan en esos museos ya de no tocar nada a experimentar. Con eso ya te das un primer avance, un cambio de enfoque en la lógica del museo. Luego de eso el museo lo vuelves accesible, fantástico, ¿no? Entonces el museo puede acceder a personas con movilidad reducida, con discapacidad. Tiene, no sé, lectura braille para la información, lo que fuese. Luego puedes hacer sesiones especiales para grupos específicos con determinadas necesidades. Por ejemplo, niños o personas dentro del espectro. Pueden ellos tener particular sensibilidad a ruidos, a luces, a distintos elementos. A olores. A olores, exacto. Entonces uno puede adaptar una muestra para que en determinados días, claro, no va a ser al 100% seguramente, puedas tener y dar la bienvenida a estos grupos de personas que además en muchos casos están relativamente organizados, ¿no? Y procurar una sesión especial para que, no sé, todos los días, sábado, primer sábado de cada mes, tengan sesiones especiales para niños o para adultos con sensibilidades especiales, ¿no? Y adaptas, bajas la luz, le bajas el volumen, de repente te salteas unas alas porque puede ser un poco intensa para algún público en concreto. Entonces ya estás haciendo todavía esa información complementaria a la lógica de ya la ciudad accesible o del museo accesible o del parque accesible estándar, ¿no? Porque también hay una serie de diversidades ahí. Yo creo que una de las formas para lograr, o sea, yo sí coincido en que hay que juntar la acción con la planificación, ¿no? Entonces hay que planificar, hay que tener las normas, hay que tener el documento, que claro, nos molesta porque queda como un saludo a la bandera, queda como nuevamente otro trabajo que nos hacen trabajar en mesas y los activistas estamos yendo y tal, ¿y para qué, no? Bueno, pero ese documento también es importante y generar una reflexión en torno a eso un poco más grande a través de medios, a través de debates ciudadanos, lo que fuese, es importante. Y luego pues toca actuar y hacer rendir cuentas, ¿no? Entonces tengo la oportunidad de que, y el día de hoy, de hecho en la tarde, es la primera sesión del Consejo Consultivo para el Plan MET 2040, que es el nuevo plan de Lima, que está tomando como base el plan 2035, que no fue aprobado, y una serie de otros documentos. Y en esa sesión, desde Lima Cómo Vamos, y en concreto a mi persona, estamos como miembros. Entonces ahí nosotros tenemos una agenda muy concreta en pro de una ciudad humana. Vamos a buscar una ciudad compacta, una ciudad para las personas, una ciudad que respete a los niños, que atienda a las necesidades de las personas con discapacidad, que apuesta por el transporte público, una serie de principios con los que venimos trabajando hace 10 años, y que también son los mismos principios que llevamos a la mesa ejecutiva de tránsito y movilidad sostenible, que está también nombrada desde las fines del año pasado. Entonces nuestra idea es, claro, nosotros somos una voz dentro de un grupo, nuestra idea es llevar esta voz amplificada, que era un poco lo que comentaba en redes la vez pasada. Entonces nosotros vamos a abrir unos canales desde el Cómo Vamos, lo hemos hecho ya con la mesa ejecutiva de una forma menos digital, digamos, sino más presencial, pero ahora seguramente tiene que ser digital, para recibir aportes, documentos y cosas que nosotros podamos entregar de manera oficial a la comisión y los tengan que tomar en cuenta. Y así, de alguna u otra manera, hacer un poco de presión ante, ojalá, un plan de planificación que piense en la ciudad para las personas. Por fin, ojalá. Tú tienes el marco. Ciudad Sustentable es uno de los objetivos del milenio. Absolutamente. Entonces tenemos ahí la oportunidad de trabajar. Lo que pasa es que ¿quién toma las riendas de la cosa? Hay una serie de instituciones que quieren trabajar, que tienen buena voluntad, pero yo no he visto, por ejemplo, una unión o una organización de todas las instituciones que atienden o que son de personas con discapacidad. Yo tengo un cargo directivo a don Órem en Fundades, y en Fundades venimos trabajando más de 25 años por el tema de la discapacidad y hemos hecho realmente una serie de cosas. La implementación de las OMAPEDS salió de Fundades. Conseguimos ahí fondos, hicimos un programa, les entregamos computadoras a todas las municipalidades, hicimos la oficina, hicimos un software que hasta ahora funciona. Entonces, alguien tiene que tomar las riendas. Existen cantidad de organizaciones que apoyan a las personas con discapacidad, pero todas están disgregadas. Y las políticas públicas no mencionan ese tipo de cosas. Si nosotros lográramos hacer una institución que guíe los pasos o que planifique, como tú dices, por ahí podría comenzar la cosa. Sí, yo creo que es súper importante. Nosotros tenemos experiencia también haciendo mesas de trabajo en temas para articular y promover como bloques, entre comillas, de opinión. No porque nos hagamos una concertación muy concreta, porque al contrario, lo que no queremos es una sola opinión, lo que queremos es diversidad de opiniones. Porque más gente hablando del tema, desde su distinta agenda, desde su distinto enfoque, de pronto, por ejemplo, con el tema de la bicicleta, nosotros tenemos, o los peatones, tenemos una diversidad de actores y activistas que están haciendo cosas desde distintas áreas. Necesitamos que todos ellos estén con la posibilidad de ser escuchados. Por lo tanto, el tema se vuelve un tema presente en distintos espacios, sea redes sociales, sea mesa de comunicación, sea espacios de debate, o rol de articulación con autoridades, qué sé yo. Entonces, no es la voz de la mesa de la bicicleta, ¿no? Es la voz de los 75 miembros con sus organizaciones hablando en distintos espacios. Entonces, la voz se vuelve más grande, más potente y se hace visible. Entonces, espero que va por ahí un poco el debate. Pero no sería, para ir terminando, porque la productora ya me va a colgar, ¿no sería con nadie la entidad que debería propiciar el encuentro de diversas organizaciones? Hay cuatro instituciones, digamos, que son las que manejan la discapacidad en el Perú. Con AIS, la Dirección de Accesibilidad del Ministerio de Vivienda, el Seguro Social del Perú y el Ministerio de Salud, que tiene la Dirección de Rehabilitación. Si esas cuatro instituciones se pusieran de acuerdo y trabajaran en forma conjunta, yo creo que sería un gran principio. Pero si cada uno hace sus cosas, nunca vamos a progresar. Y sin olvidar la sociedad civil. Yo creo que ahí es donde finalmente está la fuerza, porque claro, los funcionarios que pueden ser fantásticos o no, dependiendo de quién sea, tienen finalmente un corset, ¿no? Vinculado a sus funciones, sus competencias, a su responsabilidad funcional, etc. Y muchas veces la norma no recoge lo que está pasando en la realidad, ¿no? O la política pública se demora, ¿no? La ley no es dinámica, la sociedad sí. Y entonces ahí es donde el rol de especialistas, academia, consultores, sociedad civil, etc., se vuelve sumamente relevante para atender esas necesidades cotidianas, ¿no? Existe, y tal vez para terminar, existe o existió un plan de igualdad de oportunidades que funcionó durante más de dos años y nunca hizo nada. Cuando se evaluó, se dieron cuenta que no había servido para nada y lo remodificaron. Tiene más de un año eso que está ahí y no hay un plan de igualdad de oportunidades. ¿Impulsado por qué? ¿Impulsado por quién el plan? Eso es impulsado por Conadis. ¿Por Conadis? Por Conadis, claro. Conadis es el responsable de este plan. Y ahí está y no ha sido aprobado. Para aprobar el Plan Nacional de Accesibilidad hubo que hacer un montón de lobbies, pero se aprobó y ahí está. Y ese es el lobby bueno que hay que hacer. Ese es el lobby bueno. El lobby bueno. Y bueno, un poco como un extra, perdón, Katy, porque estamos con el tiempo. Acabamos de firmar nosotros con el Mendermes el Pacto por los Espacios Públicos que hemos logrado que lo suscribe el alcalde de Lima, la alcaldía de Piura, el municipio provincial y además otros 11 distritos de Lima han manifestado adhesión o suscripción. Uno de los criterios está vinculado a temas de accesibilidad y atención a personas con discapacidad. Así que este pacto tiene unos principios, pero no, la foto no, o sea, el proceso no empieza con la foto, no termina con la foto, sino que más bien da inicio a una determinación de metas que nosotros desde el cómo vamos, vamos a ir fiscalizando cada año. Bueno, te felicito todo lo que hace, definitivamente. Bueno, arquitecto Jaime, muchísimas gracias por estar aquí. Mara, siempre es un placer hablar contigo. Nada, vamos a una pausa y regresamos. Mara, siempre es un placer hablar contigo. Dato y EPOC. En el Perú, las personas con discapacidad son un poco más del 5.2% de la población, según la encuesta nacional especializada sobre discapacidad. Ellas constituyen un grupo particularmente excluido y discriminado, debido a las diversas barreras del entorno y actitudinales que deben enfrentar para participar en igualdad de condiciones con las demás personas. La encuesta muestra, además, altas cifras de exclusión en materia de salud, educación, empleo y protección social, así como múltiples restricciones en el ejercicio de derechos. Además, se refleja el fuerte vínculo entre discapacidad y pobreza. Nuestro país se ha comprometido en armonizar su legislación, según los preceptos de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. En tal sentido, se ha promulgado la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley 29973 y su reglamento, el Decreto Supremo 02-2014-MIMP, que recogerán parte de los principios y derechos de la Convención, sobre todo el modelo social de la discapacidad y el enfoque de derechos. Estas normas han sido resultado de la intensa labor de incidencia política de las organizaciones de personas con discapacidad. Esto fue el dato de época. Bueno, y después de un primer bloque muy polémico, no polémico, pero no polémico en la onda, sino, digamos, hubo opiniones muy interesantes y teníamos a dos personas que han trabajado el tema hace bastante tiempo. Y ahora tenemos a dos personas que también han trabajado el tema hace bastante tiempo. Tenemos para seguir con la conversación al profesor Félix Cabrera, él es doctor en Geografía, mágister en Plenamiento de Transporte y Medio Ambiente e Ingeniero Civil. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted. Y tenemos a Pamela Smith, ella es directora ejecutiva de SODIS, Sociedad y Discapacidad. Pamela, muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, estábamos hablando en el bloque anterior acerca de cómo los parapanamericanos nos habían hecho ver que el tema de la discapacidad no era, pues, una cosa que en el Perú no exista, no eran personas que milagrosamente una o dos de ellas podían lograr hacer algo para vivir una vida normal, entre comillas, ¿no? sino son muchas las personas que buscan la forma de llevar una vida, de tener una calidad de vida alta haciendo las cosas que a ellos les gustan, las cosas para las que se sienten llamadas, ¿no? O sea, tenemos un montón de deportistas en distintas disciplinas y mucha gente se preguntaba, ¿de dónde salieron? O sea, digamos, como si las personas con algún tipo de discapacidad no tuvieran derecho a desarrollarse, al igual que las personas que no tenemos ningún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, hablábamos en el bloque anterior sobre los problemas de movilidad, los problemas de infraestructura, los problemas de políticas públicas, pero en este bloque vamos a tratar de darle un poco, o sea, digamos, los problemas que fueron visibles, ¿no? Los problemas fueron visibles, la preocupación por estos problemas también fue visible ante la visita de tantas delegaciones extranjeras. ¿Qué retos nos plantea esto? ¿Cómo podemos ver a futuro el tema de la inclusión de las personas con discapacidad? Claro, es difícil hablar de inclusión en Lima, que no es una ciudad donde los peatones sin ningún tipo de discapacidad ya tienen problemas para movilizarse, mucho más las personas con discapacidad motora, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes que se debería ver el trabajo a futuro para tener una ciudad más inclusiva? ¿No se peleen? Bueno, gracias. Sí, en efecto creo que la experiencia de los parapanamericanos, Perú siendo quien hizo, quien organizó el evento, ha hecho que se visibilice la situación en un aspecto crucial, pero también mínimo, ¿no?, que es el de la accesibilidad. La accesibilidad es la puerta al ejercicio de derechos, sobre todo cuando se habla de personas con discapacidades físicas, sensoriales, incluso discapacidades intelectuales y psicosociales. Entonces, en la medida que no se garanticen condiciones de accesibilidad, las personas no van a poder salir de sus casas, porque no tienen cómo ir al trabajo, no tienen cómo ir a su centro de estudios, y ahí estamos creando, desde ahí, una brecha de exclusión. Y como tú bien dices, ¿no?, ¿dónde es que estaban todas estas personas? Bueno, no las vemos ni convivimos con ellas, porque la ciudad simplemente no está dispuesta de forma que ellos puedan desarrollar actividades, incluso cotidianas, ¿no?, de la vida diaria. Así que, bueno, ese es un gran inconveniente. Y cómo es que podemos movernos a promover al menos condiciones de accesibilidad mínimas. Creo que la normativa existe, existen normas técnicas, existen obligaciones de que las construcciones tengan condiciones de accesibilidad. Y, bueno, es importante que se empiece a fiscalizar, que estas condiciones se cumplan, que exista una voluntad de parte de las municipalidades distritales para que fiscalicen las condiciones de accesibilidad. Ellos tienen la obligación de hacerlo. Y que los nuevos proyectos, que no están destinados a personas con discapacidad, sino son proyectos grandes, tengan la perspectiva de discapacidad. Porque sin esto, los proyectos siguen en marcha. Y al final del camino, vemos que no fueron diseñados de la mejor forma. Entonces, es ahí donde empiezan las barreras para empezar en modificaciones. Y eso, a la larga, resulta más costoso. Y, por supuesto, más desgastante para quienes están haciendo incidencia en ese sentido. Entonces, proyectos grandes. Tenemos ahora líneas de metro construyéndose. Tienen que tener la perspectiva de discapacidad. Y, por supuesto, consultar con organizaciones de personas con discapacidad. Discapacidad de movilidad reducida también, ¿no? Porque, digamos, todos cuando llegamos a cierta edad, ya no, las fuerzas ya no son las mismas, ¿no? Sí, y es que es básico lo que acabas de decir. O sea, normalmente pensamos que la discapacidad es una propiedad de un grupo de la población a la cual la gente, digamos, normal, no pertenece. Y la discapacidad o los problemas de movilidad es un aspecto que es inherente al ser humano. Cuando somos niños, o cuando fuimos niños, hace mucho tiempo, no tuvimos nuestra visión totalmente desarrollada. Nuestro ángulo de visión era de 180 grados, era de 90, 100 grados. Y cuando seamos, o los que lleguen a ser adultos mayores, también tendrán sus capacidades físicas reducidas. Por lo tanto, la discapacidad es una propiedad inherente al ser humano. Que algunas personas nazcan, o en algún momento de su vida, a través de un incidente, como un accidente, tengan la discapacidad, eso no quiere decir que cualquier persona no pueda adquirirla. La discapacidad está con nosotros. Y el 10% de la población peruana, según una estadística del INEI del año pasado, tiene un tipo de discapacidad. Claro, también hay discapacidades temporales, ¿no? Por ejemplo, te caes, te lastimas la rodilla, ¿cómo subes las escaleras? Arrasando la patita. Por supuesto. Y es precisamente en ese aspecto, en ese punto, cuando una persona, que digamos normal, pasa por una etapa de discapacidad temporal y es capaz de detectar todos los problemas. A veces pensamos que la solución al problema de discapacidad o la inclusión está en poner una rampa adecuada, o está en seguir el Reglamento Nacional de Edificaciones, pero no nos damos cuenta que el asunto de discapacidad es un asunto complejo que implica hasta factores psicológicos. Una persona, por ejemplo usted, está en su casa, se resbala, se dobla la pierna, tiene que usar muletas o tiene que enyesarla y tiene que estar así por dos, tres meses. Entonces, no puede entrar al baño porque se da cuenta de que el ancho de la puerta es insuficiente para que entre con muletas. La terma o la llave de la terma está alta, no puede alcanzarla. Y así cuando va sumando factores o situaciones, se da cuenta de que el aspecto psicológico es el primer aspecto que se debe de trabajar dentro de lo que se denomina una cadena de accesibilidad. Entonces, está el aspecto psicológico, luego vienen las barreras físicas, o las barreras arquitectónicas de las que normalmente nos enfocamos y hablamos, y están las barreras sociales. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que una persona con discapacidad física o cognitiva o mental o intelectual es una persona inferior y que inclusive no alcanza la denominación de persona. Inclusive existiría una jerarquía entre los diferentes tipos de discapacidad. Si alguien se le pregunta a un par de padres, tu hijo va a tener una discapacidad, ¿cuál quieres que tenga? ¿Cuál escoges? ¿Escogería motriz, visual, con síndrome de Down o autismo? Probablemente no quiera que tenga síndrome de Down o autismo, porque a su hijo no ser capaz de comunicarse ni intercambiar ideas ni ver su opinión, y de acuerdo a aspectos constitucionales también, no alcanza la situación de persona. Y en un país como el nuestro, donde las personas normales, los peatones, tenemos muchos problemas y nos consideran personas, entonces a una persona con discapacidad la situación es aún peor. Entonces, es un trabajo de largo aliento para mí, ¿no? Claro, es un trabajo de cambio de mentalidad, porque al final quienes llevan las riendas de las instituciones o quienes tienen el poder de hacer los cambios suelen ser personas que no tienen ninguna discapacidad, ¿no? O sea, que... No sé, o sea, por ejemplo, cuando el periodo pasado en el Congreso hubo un congresista que iba en silla de ruedas y era como que ¡guau!, ¿no? O sea, era el que logró superar la adversidad, y no sé qué. El mismo congresista de la Reta, que tiene varios periodos en el Congreso, ¿no? También era visto antes con cierta condescendencia, ¿no? Entonces, el problema, y por un lado el problema, y por otro lado el tema de los paramericanos creo que ha hecho que esa... O mejor dicho, creo que es un buen ejemplo para dejar de lado esa condescendencia, ¿no? Porque, digamos, yo he visto atletas parapanamericanos, o mejor dicho, deportistas, que han participado en los parapanamericanos hacer cosas que yo en mi vida podría hacer y yo no tengo ninguna discapacidad, ¿no? O sea, digamos, simplemente son deportistas que entrenan y que entrenan y ponen todo su esfuerzo y lo hacen bien, ¿no? Entonces, ¿por qué verlos con condescendencia? ¿Por qué no verlos más bien con un enfoque de derechos, ¿no? Creo que ese es un problema también que pasa no por la infraestructura, sino por la educación, ¿no? Y no solo por la educación formal, sino también por la educación en casa y por la educación, no sé si llamarla social, ¿no? Esto de cómo nos relacionamos en nuestro día a día en la calle, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Pamela? Sí, bueno, coincido con el profesor Félix cuando menciona que cuando a veces se piensa en accesibilidad o diseño universal en principio, pensamos que es para la población con discapacidad, pero en realidad las condiciones accesibles y el diseño universal benefician absolutamente todas las personas. Y sobre esto último que mencionas, creo que hay definitivamente un asunto de fondo. es primero cómo se percibe a la persona con discapacidad. Entonces, al siempre percibirla como una persona inferior, el hecho de que consiga algo que para los demás resulta común hace que nos despierte esto, ¿no? El discurso inspiracional, que creo que es nocivo y que ha pegado mucho en redes y ha pegado mucho en la prensa, ¿no? Entonces, empezamos a ver las personas como que nos inspiran y que si ellos han podido cumplir estos retos, nosotros también. Entonces, hay algo que clama mucho el colectivo y es que ellos no están para inspirar a nadie. Ellos simplemente quieren desarrollar sus vidas, ser libres, ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Ese es el reclamo, no inspirar a nadie porque la condición que tienen es simplemente parte de la diversidad humana y eso es algo que tenemos que entender y empezar a valorar también. Entonces, dejar de vernos en esa dicotomía de el normal y el anormal, sino que ver que somos parte de un colectivo diverso. Y creo que mucho de eso pasa también porque nuestra convivencia con personas con discapacidad es mínima. Nunca los vimos en el colegio porque están destinados a estar segregados siempre. No los vemos en el colegio, no interactuamos con ellos en el espacio público porque el espacio público en principio es difícil acceder al espacio público y es más difícil aún acceder para personas con discapacidad. Si es que no contamos con accesibilidad, eso se reduce aún más. Entonces, en términos de convivencia, también tenemos ahí una brecha. Y eso nos perjudica, y no perjudica solo a las personas con discapacidad, sino nos perjudica como sociedad. Porque ¿cuánto convivimos con el otro? ¿Cómo podemos hablar de sociedades justas? Si es que siempre estamos pensando en la diferencia desde ese aspecto de jerarquías, ¿no? Entonces, así no se pueden promover sociedades que de verdad abracen la diversidad y que entiendan la diversidad de sus miembros. Entonces, creo que ahí hay un asunto de fondo importante. Y veo también dejar de ver las diferencias, dejar de exotizar las diferencias, de romantizar, ¿no? Porque a veces esto que decías hace un momento, los vemos como que hacen algo extraordinario. Bueno, sí, de hecho, hacen algo extraordinario porque la ciudad no está diseñada para ellos, ¿no? Pero, bueno, con esta reflexión, llevamos una cosa y regresamos. ¡Gracias! Y bueno, estamos en el último bloque del programa de hoy. Estamos en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y seguimos con el profesor Félix Cabrera y con Pamela Smith. Y estábamos hablando de, fuera de micros, de la necesidad de crear diversos tipos de políticas para promover esta inclusión. Por ejemplo, ¿qué tipos de políticas necesitamos? Bueno, el Pamela acaba de mencionar sobre la política educativa. Eso es uno de los factores principales para que a través de los niños, o a partir de los niños, estos entiendan de que somos iguales. Que tenemos igualdad de derechos y que, por lo tanto, necesitamos reconocernos como diversos para que podamos ver al otro a la misma altura, al mismo nivel y no mirarlo como a una persona que es inferior, ¿no? Esto se refleja en la sociedad. Cuando uno a veces encuentra una persona con discapacidad visual en un crucero peatonal esperando para cruzar y te pide ayuda, ¿sabemos cómo debemos ayudarle? Tenemos que abrazarlos y decir, vamos ahora ¿tenemos que jalarlos del bastón? Lo único que sabemos es lo que hemos visto en las películas, ¿no? Yo no recuerdo que en el colegio me habían dicho cómo ayudar a cruzar a una persona cuando te pide ayuda. A nadie, ¿no? O a una persona que esté en silla de ruedas y te pide ayuda. ¿Cómo no ayudas? O sea, todas esas cosas que no sabemos son necesarias que las aprendamos y principalmente desde niños. Y eso con respecto a la política educativa. Otra es la política de salud. Hay dos casos. Uno es el caso de la persona que nace con la discapacidad y el caso de la persona que la quiere por algún accidente. En ambos casos se necesita ayuda psicológica. Pero el caso de una persona normal que adquiere una discapacidad permanente la situación es crítica. Y más aún en el caso de la discapacidad visual, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa persona añora el mundo que en algún momento vio que ahora ya no es capaz de ver. Entonces, hay una política de salud, una política educativa, hay una política en cuanto también al diseño de la ciudad, al espacio público, que haga que los profesionales como los ingenieros y los arquitectos diseñen pensando en situaciones como el diseño universal. Pero teniendo en cuenta que alguna medida que pueda favorecer a un tipo de discapacidad puede perjudicar a otra. Por ejemplo, se habla mucho del pavimento podotáctil, la superficie podotáctil para personas que no pueden ver. Pero si esto ocupa, digamos, toda la vereda o gran parte de la vereda, ¿qué va a pasar con una persona con enfermedad degenerativa que se ve obligada a usar una silla de ruedas? Como esta superficie podotáctil tiene protuberancias, la persona en silla de ruedas al pasar por allí la silla va a empezar a saltar. Y la persona que tiene una enfermedad degenerativa es una persona muy débil, muy sensible. Afecta los riñones, los órganos internos. Entonces, los ingenieros también necesitan aprender nuevas formas de diseño para tener en cuenta de que nuestra diversidad funcional también nos obliga a repensar todas las estrategias actuales. ¿En Lima tenemos algún lugar donde funcione la superficie podotáctil? Se han establecido en Miraflores, por ejemplo, cerca de algunas estaciones también del metro, con algunos errores de implementación. Dicho sea de paso. De lo que me han manifestado en las investigaciones, a veces las protuberanzas son muy elevadas, en otros casos ocupan prácticamente casi toda la vereda, cuando lo que necesitan a veces, según lo que manifiestan las mismas personas con discapacidad, no es una superficie ancha, sino una canaleta que les permita seguir el paso. Entonces, eso tenemos que cambiar. Política educativa, de salud, de diseño, porque todo forma parte de un sistema complejo, es una situación bastante que debe ser abarcada en diferentes ángulos. Sí, simplemente para añadir, creo que es necesario transversalizar el enfoque en la política pública que se viene formulando en los planes de los ministerios. Educaciones es una etapa y es un sector crucial. Vivimos, los chicos y las chicas con discapacidad estudian separados, eso es una realidad y tiene la venia del ministerio y no nos escandaliza como sociedad y los chicos que logran ser incluidos no tienen, no acceden a todos los apoyos, no reciben una educación de calidad y esto sin contar con aquellos que ni siquiera van a la escuela que según la defensoría son el 88%. Entonces, esa cifra definitivamente nos debe interpelar como sociedad. Y de nuevo, porque la convivencia en buena cuenta empieza en la escuela, entonces, si desde la escuela tenemos al compañero que tiene algún tipo de condición, ya vamos a saber cómo asistirlo en la calle. Pero dime, en una escuela regular, por ejemplo, en una educación básica regular, ¿qué condiciones o qué necesitaría para poder acoger a personas con diferentes tipos de discapacidad? O mejor dicho, ¿todos los tipos de discapacidad podrían incluirse en una escuela básica regular si se incluyen determinadas cosas? O por ejemplo, no sé, se me ocurre una persona ciega de repente si necesita una escuela especial braille o puede ir a la educación básica regular si tiene sus libros en braille, por ejemplo. Sí, yo creo que las personas y creo que es lo que dice la normativa internacional es que todos es que todos deben estudiar en la misma escuela. Todos y todas en la misma escuela. Si es que la persona tiene una necesidad, por ejemplo, material en braille, se le tendrá que proveer el material en braille y además la tecnología ahora ayuda mucho en ese sentido de los lectores de pantalla y etc. Y lo otro es que hay que pensar también la accesibilidad no solo física sino en la comunicación, en currículas que puedan ser accesibles, que las personas accedan a modificaciones y adaptaciones curriculares si es que lo necesitan. Me pongo a pensar en el caso de personas con discapacidad intelectual. Entonces, pensar la escuela también más allá de acumular conocimientos sino que es parte de la convivencia y que no podemos hablar de nuevo de sociedades justas si es que no tenemos escuelas que incluyan a todos y todas. Entonces, yo creo que el aspecto educativo es crucial, es crucial en ese sentido. Pero también hay un descuido porque, o sea, digamos, cuando la discapacidad es intelectual, por ejemplo, es muy alta, sí necesitas un lugar especial, ¿no? Lo digo porque yo tengo un sobrino que tiene autismo muy fuerte y él en un salón de educación básica regular no se desarrolla bien porque no está quieto, está haciendo bulla, hay ciertas cosas que le desesperan que le llaman la atención, de pronto empieza a gritar, qué sé yo. Entonces, no me lo imagino en un salón de educación básica regular. No sé si estoy mal de repente. No, definitivamente hay, si no sé si Félix... Sí, justo lo que decía es importantísimo y significa también o nos lleva a pensar de que para implementar o para llevar a los niños con algún tipo de discapacidad a los salones también los maestros tienen que estar preparados. Y el caso más difícil de tratar es el de la discapacidad interlocuada a la cognitiva. El ruido fuerte, una luz también brillante son situaciones que les afectan mucho y que comienzan a tener comportamientos como los que acabas de mencionar. Y los profesores no están capacitados para manejar ese tipo de situación. Claro, también es difícil cuando a un profesor le ponen 50 alumnos en una clase, ¿no? sí, claro, es un problema estructural definitivamente. Claro, entonces, ¿cómo manejas, no sé, a estos niños, por ejemplo, si necesita, o sea, si el niño tiene cierta condición, le permite, por ejemplo, escribir, pero se distrae mucho, ¿cómo haces para que el niño no se distraiga, no? Si tienes otros 48 que están ahí dando vueltas. Sí, bueno, hablar de educación inclusiva es de revolucionar el sistema y atacar el sistema en su conjunto. Sin embargo, creo que la segregación tampoco contribuye. Creo que los chicos deben compartir mínimamente espacios, aprender a convivir con el otro, porque la segregación lleva a esto que estamos viendo, ¿no? Que reciban educación de inferior calidad, que se siga pensando en que necesitan atención especializada en un ambiente separado cuando creo que no es la lógica ni es como debe operar y el sistema debería tener, al contrario, una política de apertura y de rediseño constante, ¿no? Es un camino largo, es algo que va a tener que ser progresivo, pero es algo que creo que se va a tener que dar. Y bueno, y eso de transversalizar tiene que ver con todos. Los proyectos de transporte no pueden ignorar las necesidades de estas poblaciones desde, me imagino, en señalética para personas con discapacidad, para personas que manejan otro idioma, para personas, para las comunidades indígenas y personas cuya primera lengua, por ejemplo, puede ser el quechua, etcétera. Entonces, tiene que tener toda la perspectiva y estos proyectos grandes tienen que contribuir a ello, ¿no? No a segregar ni a excluir, sino que todos sean parte y lo disfruten. Entonces, bueno, muchísimas gracias, profesor Félix, muchísimas gracias, Pamela, por estar aquí. Creo que el programa de hoy nos dejó una lección bastante importante y creo que no debemos desaprovechar la coyuntura y todas las lecciones que nos han dejado los parapanamericanos e incluso los panamericanos si hablamos del tema deportivo. Bueno, somos una sociedad con muchas carencias, pero está en nosotros empezar a trabajar para que estas sean cada vez menos. Esto fue el programa de hoy de Amigos con Derechos. Mi nombre es Katy Subirana. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. Chao. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosdela Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzal. Si te gustó este episodio puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC. Además de seguirlo por el Facebook de Lide PUC donde nos encuentras como arrobaidepuc.